¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tremenda opción, nos meten Que lo podías haber hecho al principio Y cogemos chispa de vida Que es un finisher de Sela Y una explosión de cronos O sea, ya tenemos el segundo finisher de Sela Ataque 70 Habéis visto las espadas que tenía Calas antes, ¿no? Ataque 4, ataque 5 Pues esto, ataque 70 Y una explosión de cronos Ataque 24 Ese es el lado imperial que parece que va a sudar Pues ya de nosotros Vale, maldita sea No sé qué Vale, obviamente No nos van a dejar coger ese magnus Como pasó en el bosque de la luna en pena Así que más adelante Cuando volvamos hasta el sud y demás Por el túnel de Palolo y demás Llevaremos el queso, llevaremos el yogur Y cogeremos ese magnus Bueno, aquí persecución frenética pixelada Y vamos a ir directamente Por eso tenemos que hacer la misión secundaria del Kudman Antes de hacer todos estos eventos Tenemos que investigar todo lo que pueda y demás Porque no vamos a poder volver a Sadalsud En bastante tiempo Ahora, sin darnos oportunidad a explorar absolutamente nada Vamos a escapar directamente Súper frenética la persecución con esa musiquita de fondo Pero, en fin Ahora solo falta el cliché de que se cayera alguno de ellos Ah, no El cliché de las frutas Siempre Se me voy a olvidar este cliché O sea, en todas las pelis de acción En una persecución siempre tiene que haber un puto carro de frutas En fin Cliché Mega cliché Pero, wow Madre mía, vaya cliché Y se me ha olvidado Sí que vamos a poder explorar No, yo quería que O sea, recordaba que íbamos directamente al barco volador Y salíamos por patas Pero sí que nos van a dejar explorar aquí Así que, ignorad lo que dices Uff, supongo que aquí estaremos seguros Al menos por ahora En el condito del pálago Parece que Gildo Blaine Que es el emperador del imperio Pretende revivir un antiguo poder Sobre el que pesa una maldición Vamos a ir ampliando un poquito la historia ¿Era eso de lo que hablabas en el bosque? ¿Un dios maligno o algo así? Sí Malpersio El malvado Malvado iba a decir Parezco Parezco Rafa, joder El Garrek El malvado dios de tiempos remotos Dicen que su poder traerá la destrucción al mundo Por cierto Voy a dejar el canal de su Twitch De su canal y tal En la descripción esta vez, ¿sí? Que ayer Ayer estuvimos subiendo L4D En su canal Estuvimos echando cooperativo y demás Y está bastante guapo Dicen que su poder traerá la destrucción al mundo ¿Has oído hablar de Malpersio? No No, en realidad no No, no lo he oído nunca, ¿no? El día Claro Yo he venido de Mintaka La capital del imperio Sí, sí, sí De Mintaka he venido todo, ¿no? Allí me entendí de que el emperador Que el doble Me está tramando algo muy peligroso Sí, me da una idea Intenté averiguar qué era exactamente De hecho, sí que viene Mintaka Pero bueno Ya veréis por qué Y el otro, bueno O sea, no os toméis como 100% Los... No sé qué diga yo Intenté averiguar qué era exactamente Consigui robar... Solo ponéos en la alerta Cuando haga mierda de esas Consigui robar un colgante Que parecía muy importante para ellos Y después huí Por lo que he averiguado ¿Recuerdas cuando abrimos el sello Del bosque de la luna en pena Que le salía algo del pecho De donde tiene el colgante Un haz de luz Y entonces se activaba La cosa esa Bueno Por lo que he averiguado hasta ahora Hay algo terrible sellado En lo más profundo de ese bosque Jamás me pasó por la cabeza Que estuvieran hablando de Malpersio Calas Calas, Vic Necesito vuestra ayuda Tengo que descubrir Que se propone el emperador Y poner fin a sus planes Si el malvado dios Malpersio Despierta El mundo estará condenado Pero no puedo hacerlo yo sola Y Graham y Leon Que eran sus coladas Se murieron y... Y Calas, bueno pues Se folló sus padres un poco Por favor, ayúdadme Calas, Vic Yo por mí sí Pero el gilipollas este Va a su puto rollo Ya sabes Estás equivocado de persona De todas formas A ver Sela te ha dicho Que el imperio Está detrás de algo gordo Giacomo Es un soldado del imperio Digo yo Que si acompañas a Sela Que se va a pelear contra ellos Aparte de que Ella te va a ayudar A matar a Giacomo Porque es Parte digamos De la trama A... Tú ayudando a Sela Vas a tener oportunidad De cruzarte con Giacomo Que se ve que está en el ajo De lo del Malpersio este O sea que Podéis Cooperar Estaría De puta madre y tal Pero como eres gilipollas En fin Los planes del emperador El destino del mundo Me traen sin cuidado Además Sé realista Sela Tú solo vas contra el poder del imperio Como piensas conseguirlo Pues porque sois los protagonistas del juego Y obviamente podéis Pero bueno No sé Pues no sé Por eso te has pedido ayuda Porque ella Sela no puede Estarás de broma Si lo que quieres es a alguien Que se lance a una muerte gloriosa Contigo Búscate a otro A ver Calas tiene toda la puta razón del mundo Pero obviamente yo estaba Siendo un poco En plan No sé qué Yo A mí me ponen la misma situación Me dicen Es porque Se puede malinterpretar Muy chungamente Si lo que quieres Es a alguien Que se lance a una muerte Me censura a mí mismo Es que me cago en la puta Una muerte gloriosa Contigo Búscate a otro Yo no voy a arriesgar Mi vida Enfrentándome al imperio Me cago en la puta de 100 Con lo que me he jodido de editar Tú sí lo entiendes ¿Verdad Vic? A ver Yo la diría Anda Ayúdala Porque es que Lo que vas a hacer igualmente Porque está claro Porque el juego Lo más sensato A ver Calas tiene la respuesta de sensata Es en plan No me voy a enfrentar A un imperio yo solo Es que no tiene puto sentido Pero eres el protagonista del juego Anda Ayúdala Venga ¿Me tomas el pelo Vic? Ya Ya lo sé A ver Te tengo que contestar lo otro Si sé que te tengo que contestar lo otro Pero es que me suda la polla Que eres tonto Es que eres gilipollas Que sí Que tienes razón tú Pero es que no Que la ayudes Puede que a ti te haya convencido Pero a mí no No lo sé ya Le tenéis que contestar la otra cosa Pero es que Estoy hasta la polla de cara Si están cojones Si pudiéramos avisar a Diadem Que es otra de las islas Y demás Y a Nue Nue Que es otra De hecho a Nue Nue Mola bastante Y a las demás naciones De los planes del emperador Estoy segura De que se unirían a nosotros Sí porque Sala al sur Ya ha visto que no Que colabora con el imperio Bueno colabora con el imperio Más bien Les deja hacer lo que quieran Con tal de mantener la paz Porque es una cojona El Rodolfo ese ¿De verdad lo crees? ¿Crees que los reyes y señores Te escucharan y se levantaran En armas contra el imperio? ¿Que arriesgaran del bienestar De sus naciones Por la historia de una cría? Aquí está hablando Sensatamente de Kalas O sea Es que tiene razón Pero bueno De todas formas Ha dicho Por la historia de una cría Bueno Es que es muy Es un spoiler Pero Al héroe Que aguante conmigo Hasta dentro de 800 capítulos Verá Verá la cría esta Quien es Y tal Pues sigue soñando Pero Sala También el tío Un poco borde La podrías decir Ja ja Si me gusta Bueno en realidad Eso no es el tío Bueno Tú haz lo que quieras Es tu vida Así que haz lo que quieras Que debes hacérsela Yo tengo unos asuntos pendientes De los que ocuparme A propósito Si yo fuera tú Me largaría de esta isla Cuanto antes Es más que probable Que ya estés En la lista de personas Ampujadas del imperio ¿Qué pasa gato? A que caras Esos gilipollas Si no Vale Vamos a continuar Bien Es gilipollas No muerdas el micro Cabrón No solo yo Estoy segura De que tú también Estás entre los primeros En esa lista Caras Además El hombre que persigues Ya como Ahora creo que va a decir Lo que yo he planteado Anteriormente Él también es del imperio ¿No? O sea Los dos hoy buscados Tú estás buscando Alguien del imperio Ella está Peleando contra el imperio Digamos No te hagas líos Con quien tengo que ajustar cuentas Es con Jacob No con el imperio No soy tan gilipollas Bueno Adiós Y quién sabe Igual nos volvemos a encontrar En otro sitio No Espera La va Será con el gilipollas Este Temas de la isla ¿Verdad? La única forma Es coger un transbordador A Diadem El reino de las nubes Que es nuestra siguiente isla Yo también tengo que coger Ese transbordador Podríamos seguir juntos Al menos de momento ¿Tú qué dices Vic? O algo así Ah no No me pregunta Le sudo la polla a todo Vale Así que básicamente Bueno Acabamos nuestros asuntos Por la isla Si tenemos que hacer Por ejemplo En el bosque de la luna Empenar el hombre con brazalete Que no lo hemos hecho Y ni lo vamos a hacer Porque lo podemos hacer Más tarde Lo hacemos Compramos todo lo que sea En la tienda Y demás Y Esa es la última oportunidad Que tenemos Para Para estar en la isla Si cogemos el transbordador Que está Aquí a la derecha No vamos a poder Bueno Espera Creo que sí Que podemos No Me parece que no Podríamos volver En algún tiempo De todas formas Vamos a grabar por aquí Y Ahora sí que sí Vamos a dejar Esta sesión de grabación Por aquí Que me han salido Dos capítulos Uno un poco mierda Y el otro Bueno Con algunas cosas Ya se hemos avanzado bastante Bueno bastante Un poquito Al menos vamos a Vamos a dejar ya sal Y vamos a ir a la siguiente isla De hecho Voy a grabar Y creo que no me da tiempo A otro capítulo Ahora mismo Vamos a ver No Me parece que no me da tiempo Así que Vamos a dejarlo por aquí En el siguiente capítulo Nos iremos Voy a enseñarlo Antes de De acabar Nos iremos En este barquito A la siguiente isla Y con Sí bueno No vamos a subir todavía Nos iremos En ese barco Y veremos La siguiente isla Y ya En la siguiente isla Os voy a spoiler Que vamos a coger Un personaje nuevo Y Cuando matemos Al siguiente boss Podremos decir Que ya hemos terminado El principio del juego Y que ya Llegamos al nudo Del juego Sabremos La motivación Básica Bueno ya sabemos La motivación básica De Kalas Un poquito menos La de Sela Pero digamos Que Como introducción Ya habremos acabado ahí Ya sabremos un poco Más o menos Los objetivos Y llegaremos Al desarrollo De la historia Así que nada Me despido por aquí Nos vemos en el próximo capítulo Espero que no haya sido Mucho coñazo este Y Nada que deciros Si habéis llegado hasta aquí Sois unos putos héroes Y nada Nos vemos a la próxima Hasta luego Adiós